Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal. A Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta. Y está bastante bien, a mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más. Pero como que quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias, Dioxi. Me encanta tu trabajo, tío. Gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comentar algo que van a hacer en el capítulo número 8 de Yatogame. En el último capítulo, bueno, sí, en el último capítulo 7, pero que como dice el 6 y el 7 juntos, pues eso. El último capítulo es la que, como dije esa vez, era la presentación, bueno, quería hacer la fiesta de bienvenida a nuestra prota, que no recuerdo cómo se llamaba, ahora mismo. Bueno, nuestra prota quería dar la fiesta de bienvenida y luego se acaban metiendo con él todas, las tres. Entonces, era bueno, ponernos a prota, en fin, estuvo graciosísimo, pero en este, a ver, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver, pone, el capítulo número 8 se va a llamar Akiva Eres, o sea, imagino que será Akiva Eres tú. Que pone, desde que entré en la sección de fotos, todavía no tengo cámara, muy bien, genial. Quería una cámara genial como Sesaku, pero era demasiado cara para los estudiantes. Cuando me pregunté dónde lo había comprado, él era una tienda de segunda manera llamada Soldado de Arroz. Pensé que era la tienda de arroz. A ver si este iba a ir a Ojo. Bueno, yo soy miembro del club de fotografía con Soldados de Arroz, que tengo que, pero tengo que venir al mismo lugar, Sua, Sochan y Awasu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, aquí estamos viendo aquí, ya no sé qué, ya togame. Como siempre, metíos en nuestro toqueano. Como siempre, haciendo el bullying. ¿Por qué? Porque no hay mejor cosa que hacer. Aquí estamos viendo donde fue la estación, este era el gato. El leco que mueve el brazo, no sé cómo se llamaba ahora. El gato chino creo que se llamaba. Bueno, que básicamente es donde estuvieron en la estación cuando hicieron esa especie de lecita, entre comillas, entre gato gaming, se trata. Vale, el de ser. Aquí estamos viendo aquí a la otra, a la otra miembro, la loca. La loca, que es que yo no sé cómo hace, pero es que siempre está en todos lados, cuando está a Yatogame con nuestro toqueano. Siempre, no sé cómo lo hace, es un ninja, no lo sé, no tengo ni idea, pero es que siempre está en todos lados. Y hace las fotos a Yatogame. No sé cómo lo hace, no lo sé, no lo sé, la verdad. Pero en fin, es un tono. Aquí estamos viendo a la Bucho, abrazando a una langosta, parece ser, de peluche obviamente, no sé, de verdad. Está en modo kawaii, mira la, 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 la presidenta, que es kawaii, ¿no? Ahí, pero eso, de ahí, todo ahí, abrazando al peluchito, que se te da un puto sueño, por verla. Bueno, y está abrazando su peluche, súper kawaii. Y nada, esto, está ahí, está bien, porque sabe, a cabrona. Así que nada más, se me queda grabar, este, Kimetsu no lleva para este miércoles 22, que estamos hoy. Y nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima.